Tener un tatuaje de un ídolo absoluto como Maradona se puede salvar de situaciones adversas, Ruso. A lo que genera Maradona y a lo que puede llegar a generar también Leo Messi en toda esta historia de futbolistas famosos a nivel mundial. Y esto es lo que ha pasado, una situación tensa en Ucrania, donde un periodista chileno con camarógrafo argentino, con camarógrafo y productor argentino, se enfrentaron a lo que es un paraje en la ruta donde estaba cortado y había militares. Los pararon, con este tema de sospecha, de espía y de todo lo que sucede en esta guerra, lo que hicieron fue llevarlos a una comisaría. Momento tenso, cruce de palabras, un ida y vuelta permanente y de pronto cuando ven el pasaporte del argentino, las dos palabras que dijo el periodista que escucharon fueron Messi y Maradona. Clarísimas, Messi y Maradona. Y ahí es cuando el camarógrafo argentino muestra este tatuaje en su pantorrilla, el tatuaje que ustedes pueden ver de Diego Armando Maradona, y a partir de ahí, descontracturados todos, tranquilos, pudieron seguir su camino. Aún después de muertos sigue salvando vidas Maradona. Es tremendo, es tremendo el relato. Dice, hasta que uno de los policías, dice Daniel Matmalá, corresponsal de Chilevisión, dice, hasta que uno de los policías vio los pasaportes de mis colegas argentinos y entre un montón de palabras en ucraniano, dijo las dos que entendimos, Messi y Maradona. Ahí todo cambió. Nuestro gran camarógrafo mostró el tatuaje y a partir de ahí la historia fue otra. Diego nos rescató de ese lugar, el testimonio de los colegas argentinos y chilenos después de mostrar la pantorrilla con el tatuaje de Diego Armando Maradona. Bueno, el 10, siempre salvando de situaciones. Presente en todos lados. ¿Sabes que hubo una situación similar en otro país con periodistas y con policías? Cuando dijeron somos argentinos, lo primero que dijeron, Maradona. Sí, Maradona. Y empezaron a hablar de Maradona y pudieron pasar la situación, que era una situación bastante complicada. Esto fue hace bastante tiempo. Bueno.